Internet es un sistema o red que conecta a millones de ordenadores, teléfonos móviles y tabletas en todo el mundo, permitiéndoles compartir e intercambiar libremente información de todo tipo. Actualmente, dos de cada tres personas se conectan a Internet, lo que equivale a 4.900 millones de personas, casi el 66% de la población mundial. Estar conectados a Internet tiene muchas ventajas. Nos permite comunicarnos con personas de cualquier parte del mundo de manera instantánea, ya sea por videollamada o escribiendo mensajes. También podemos compartir información de muchos tipos, fotografías, memes, noticias, canciones que nos gustan, películas o un trabajo de la escuela. Pero quizá la mayor ventaja de Internet es que nos da libre acceso a la información que muchas otras personas crean y comparten constantemente. Si quieres conocer los resultados del fútbol, investigar para una tarea, saber qué película pasan en el cine, los últimos acontecimientos en cualquier parte del mundo, o aclarar el significado de una palabra nueva, en Internet encuentras muchas páginas que te dan las respuestas que buscas. Origen de Internet La idea de una Internet, o red de ordenadores, nació en los años 60 del siglo pasado. El gobierno de Estados Unidos, algunas compañías privadas y las universidades colaboraron en el desarrollo de un sistema que permitiera interconectar todos los ordenadores existentes en Estados Unidos y que estos pudieran compartir información entre sí. Sí, esta primera versión de Internet fue llamada ARPANET y se utilizó para fines militares. En 1971 se inventó el correo electrónico, lo que hizo posible enviar un mensaje de un ordenador a otro. En los años 90, el gobierno de Estados Unidos permitió que esta tecnología fuese empleada también en el área civil. Así nació Internet tal como lo conocemos hoy. Tipos de conexión a Internet En general, las conexiones a Internet se clasifican en cableadas e inalámbricas. Las primeras usan cables que conectan el ordenador a una línea telefónica, mientras que las inalámbricas funcionan a través de señales de radio. Conexiones cableadas Existen varios subtipos de conexiones cableadas. Las principales son las siguientes. ADSL Estas letras corresponden a la frase en inglés Asymmetric Digital Subscriber Line, que se traduce como línea de abonado digital asimétrica. Se trata de cables que unen el ordenador con la línea telefónica común de una casa u oficina. A través de estos cables, pasa la información en ambos sentidos, desde el ordenador a Internet y viceversa. Este tipo de conexión es de banda ancha, es decir, que los datos o la información se transmiten a alta velocidad. Fibra óptica La fibra óptica es un material del cual están hechos algunos cables. Consiste en filamentos muy finos de vidrio o plástico, a través de los cuales los datos viajan en forma de pulsos de luz. Ofrece una velocidad mayor de transmisión de datos que la ADSL. Además, los cables de fibra óptica son más resistentes a los cambios del clima que los cables tradicionales. Conexiones inalámbricas También hay varios subtipos de conexiones a Internet inalámbricas. Veamos las más importantes. Wi-Fi Funciona por medio de un enrutador. Este aparato difunde la conexión a Internet hacia los dispositivos cercanos. Ordenadores, móviles, tabletas. En forma de ondas de radio que oscilan entre los 2.4 y 5 GHz de frecuencia. Es como una antena. Wi-Mats Es como un Wi-Fi, pero mucho más potente. Las ondas de radio que difunde este enrutador alcanza los 5.8 GHz. La conexión que difunde puede ser utilizada por dispositivos que se encuentran hasta 70 kilómetros de distancia. Es muy útil en zonas rurales o muy apartadas, donde no hay otras opciones para conectarse a Internet. Conexiones de datos móviles También funcionan a través de ondas de radio, pero estas no provienen de un enrutador, sino que son enviadas directamente al dispositivo, tabletas o teléfonos inteligentes por una compañía que ofrece ese tipo de servicios. En este caso, la conexión no se realiza por medio de un enrutador, sino que viene de un satélite. Se utiliza solo en aquellos lugares en los que no hay otra opción. La conexión tiene varias desventajas. La velocidad de transmisión de datos es más baja que en las instalaciones inalámbricas más comunes. Además, se necesita instalar una antena y un programa informático especiales. Usos de Internet Comunicación Con Internet podemos comunicarnos de manera inmediata, sin importar lo lejos que se encuentre la otra persona. Ofrece numerosas maneras. Correo electrónico, redes sociales, mensajes instantáneos, videollamadas, etc. Información En Internet encontramos noticias sobre cualquier lugar del mundo y se actualizan constantemente. Investigación En Internet tenemos a nuestra disposición decenas de enciclopedias en línea, así como numerosas páginas especializadas en casi cualquier tema sobre el que deseemos conocer, algunas gratuitas y otras de pago. Entretenimiento A través de los juegos en línea, con las redes sociales o al descargar música, libros o películas. Educación Existen numerosas páginas web, así como universidades que ofrecen cursos en línea gratuito sobre diversos temas. Durante la pandemia de 2019 se pusieron a prueba miles de estas plataformas, con el fin de mantener los niveles educativos de millones de estudiantes alrededor del mundo. Navegadores más populares Un navegador es un programa que se instala en el ordenador, tableta o teléfono inteligente y que nos permite usar Internet. Entre los principales navegadores tenemos los siguientes. Google Chrome Fue diseñado por la empresa Google. Es el más conocido. Viene instalado por defecto en la mayoría de los ordenadores, tabletas y teléfonos inteligentes. Dos de cada tres usuarios de Internet prefieren este navegador. Mozilla Firefox Se caracteriza por ser de código abierto, lo que quiere decir que cualquiera que tenga conocimientos de programación puede saber cómo ha sido diseñado y puede hacer modificaciones para mejorarlo. No tiene el mejor desempeño en cuanto a velocidad, pero protege la privacidad y seguridad del usuario. Opera Fue diseñado por la empresa Opera Software de Noriega. No permite que se muestre la publicidad mientras navegamos y es rápido. En el tema de la privacidad y la seguridad, va más allá de sus competidores, pues navega con VPN, un sistema que impide a las páginas web seguir nuestros pasos, saber qué direcciones hemos visitado y qué hemos hecho en ellas. Safari Fue diseñado por la empresa Apple y solo funciona con los ordenadores y demás dispositivos de esta misma marca. Se considera el navegador más rápido de todos y también tiene buenas calificaciones en lo que respecta a protección de la privacidad del usuario.